El Papa Francisco, queridos hermanos y hermanas, en ocasión de su visita a la localidad de Grecho, en Italia, donde se halla el Santuario del Pesebre, armado por primera vez por San Francisco de Asís, explica en su carta, signo admirable, el significado y valor del Belén navideño. En él reafirma el sentido del pesebre como un Evangelio vivo y anima a conservar esta tradición familiar de armarlo con toda la familia, no solamente en el hogar, sino también en lugares públicos, de trabajo, de plazas, hospitales. Porque el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos lo hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. El Papa reflexiona también en esta carta sobre el significado de las imágenes, contemplando a María, José, el niño, los pastores, los coros angélicos y sobre todo los pobres que se acercan a adorar al recién nacido porque en él encuentran su consuelo, su alegría, su esperanza y sentido de la vida. El Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Entonces tenemos una tarea, manos a la obra, todos armar un bellísimo Belén viviente y que se fuera posible también con escenas no solamente evangélicas tradicionales, sino también de nuestra vida cotidiana. Y también la Iglesia ofrece una bendición especial para el Belén, para los nacimientos, también conocidos con el nombre de Pesebres. Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti. Te pedimos que con tu bendición, estas imágenes del nacimiento, nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.